Nadie lo puede creer, pero al fin están bajando los precios de las GPUs. Entre cuestiones como proyecciones, salida de la pandemia y demás, se suma la caída, tal vez temporal, quien sabe, del mercado de las criptomonedas, para beneficio o pérdida de algunos. Igual ese no es el tema de este video. Por eso es que decidimos hacer un video sobre cómo comprar una GPU usada, qué criterios deben tener en cuenta. Antes de arrancar, me gustaría decirles dos cosas muy importantes, porque es probable que muchos de ustedes no estén muy metidos en el tema del cripto y el minado en sí, las cuestiones técnicas que tienen que ver sobre cómo es que se mina y qué es lo que significa esto para una GPU. Una GPU utilizada para minar, ¿inmediatamente es inservible? ¿Ya está? ¿Está rota o se va a romper muy pronto? No. ¿Qué es lo que pasa con el minado? Se estresan los recursos de la GPU durante mucho tiempo de corrido. Es decir, se mina durante 24 horas los 7 días de la semana. Generalmente se estresa mucho la memoria de la GPU. Entonces, puede ser que nos encontremos con algún problema por este lado si es que, por ejemplo, la GPU no estuvo bien cuidada y se excedió constantemente a una temperatura bastante peligrosa durante mucho tiempo. Pero si un usuario particular usó su GPU para minar y encima le bajó algunas tensiones para que consuma y caliente menos y dentro de todo la cuidó o tal vez minaba cuando no la usaba pero después la usaba para jugar y lo más probable es que esté todo bien. Entonces, no es que minado igual GPU rota o mala pero sin duda hay que tener en cuenta varios signos que podrían aparecer y es por eso que estamos haciendo ese video. Como punto número 2, si van a comprar una GPU y ya más o menos tienen un presupuesto o un modelo específico en mente porque vieron este en alguna tienda o en algún grupo o lo que sea les sugerimos que busquen el modelo más, por ejemplo, Reddit o el nombre de su foro favorito como el de Linus, Linus Tech Tips y se fijen si salen artículos muy normales y con muchos comentarios y con muchos upvotes o mucha movida, lo que sea, mucha interacción sobre algún problema específico. Puede haber sucedido, por ejemplo, con una fuente que de repente el 25% de las fuentes que salieron de la fábrica tiran errores o se queman a los dos meses es porque vinieron con un mal capacitor. Bueno, con las GPUs puede llegar a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque los fans se rompen después de poco tiempo, lo que sea. Es decir, esto es como para simplemente sacarse encima el desconocimiento acerca de problemas preexistentes que nada tienen que ver con... minado. De hecho todo esto, ahora sí, arranquemos. ¿Necesitas comprar un software o juego o querés esa licencia de Windows original? No te preocupes, en Keysoft tenés de todo. Hay keys para juegos en Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Epic Games y hasta productos como Windows 10 y Office. Como siempre tienen ofertas súper especiales para toda la comunidad de Suprapixel y en este momento, utilizando el código SP50 pueden acceder a un descuento exclusivo del 50% para adquirir Windows. Vamos entonces con el proceso paso a paso sobre cómo es que se hace la compra. Primero entramos a la página, añadimos lo que sea al carrito, por ejemplo, en este caso, Windows 10 Pro. Ponemos el código SP50 acá y listo. Pueden pagar con tarjeta de crédito Visa, MasterCard y si son de Japón, como ya saben, con JCB. Lo más importante es que el envío es inmediato y tiene garantía de por vida y ante cualquier inconveniente, service.keysoft.com Así que ya saben, los links y los códigos que necesitan están abajo en la descripción y ojo porque hay un código diferente del 60% de descuento, así que aprovechen. Este video fue basado a partir de varias guías escritas y el video de Gamers Nexus que habla acerca de exactamente el mismo tema y se lo vamos a dejar linkeado abajo en la descripción porque realmente está muy bueno. Vamos a hablar acerca de tres puntos importantes. Primero, el historial. Segundo, el estado actual de la GPU. Y tercero, como yapa o bonus, como limpiarla y cuidarla. Todos estos criterios, por supuesto, aplíquenlos como puedan, siempre y cuando sea posible, teniendo en cuenta que algunas personas tal vez no van a poder conseguir un usuario particular que los invite a la casa para poder probar tranquilo la GPU en su setup. Sino que tal vez la encontraran en una publicación de Mercado Libre o lo que sea y bueno, tal vez como máximo pueden hacerle un par de preguntas al vendedor y ya está. No obstante, si son vendedores o si se van a deshacer de sus GPUs, también me parece importante que tengan en cuenta algunas de estas cuestiones que podrían ofrecerle a sus compradores potenciales para poder garantizarles que su GPU está en buen estado. ¿Qué pasa con el historial? Esto depende mucho de la voluntad y confianza que puedan tener en el vendedor. Es decir, primero y principal, preguntar de dónde salió. Esto significa consultar si es una GPU que sacaron de un sistema prearmado OEM o si la compraron en un retail, que no es lo mismo porque a veces para los armados OEM se pueden utilizar partes diferentes con shareouts o sistemas de refrigeración diferentes o con alguna cosita cambiada por el fabricante para poder hacer todos estos sistemas en masa. Entonces puede ser que tal vez cuando la compren, si es que la compran, los drivers no sean los mismos o que el desempeño no sea exactamente idéntico porque un clock puede ser un poco menor, etc. La gran novedad, que no necesitan que se las diga, pero bueno, la decimos igual. Preguntar para qué se usó y por cuánto tiempo. Acerca de esto, si tienen mucho miedo sobre si la GPU fue utilizada para minar y no fue bien cuidada, lo que les podemos recomendar es que busquen GPUs lo más nuevas posibles. Es decir, no es lo mismo una GPU que salió hace 8 meses que otra que salió hace 4 años. Sí, obviamente es un producto más nuevo que generalmente es más caro pero al mismo tiempo tuvo menos uso, entonces tal vez estarían un poco más cubiertos. Además, otra recomendación que les podemos dar es que busquen los modelos más usualmente pedidos para minado porque a veces encontramos modelos que tienen justo una combinación muy buena de características técnicas y encima de precio que las hacen buenísimas para minar. Por ejemplo, la RX 480 de AMD. Se vendrían millones de esas solamente para minar. Hay otras que tal vez, y no de la pena, entonces pueden tal vez buscar esas. Continuando sobre el historial, pueden consultar si se le metió mano a la GPU principalmente si le tocaron el BIOS, algo que se suele hacer cuando uno quiere cambiar ciertos parámetros de la placa de video para que se desempeñe de tal o cual manera. Entonces, un BIOS modificado y tal vez no sea lo mejor del mundo para comprar una GPU usada. Pero, insisto, esto no significa que la GPU no sirva más o que no se le pueda volver al otro BIOS. Ojo. Al mismo tiempo pueden preguntar si se le cambió la pasta térmica, cuándo, y si se le cambió el sistema de refrigeración. Porque sí, hay algunos que se venden por separado, fabricados por terceros, y que a veces pueden funcionar un poco mejor o que sean más silenciosos o lo que sea. Esto no significa que hubo algo malo con el primero, sino que tal vez el usuario quería algo más silencioso, como lo que dije antes, y lo cambió. Vamos entonces al estado actual y todas las pruebas que pueden hacer y todo aquello que tienen que mirar. Así que prestan atención. Más allá de obvias marcas o golpes, rayones, revisar lo siguiente. Primero y principal, los fans, o sea, los ventiladores. ¿Giran? ¿Hacen algún ruido? ¿Se traban? Lo básico, ¿tienen todas las aspas? ¿Tienen algo partido? Si están sucios es otra cosa, pero que por lo menos funcionen. Más allá de girarlos a mano, si la pueden ver encendida, mejor. Si al escucharlos les parece que hay algo medio raro, puede ser que simplemente sean fans viejos o que requieran de lubricación. Pueden quitar los fans si es que se sacan por separado o directamente todo el shroud, o sea, toda esta cosa, y mirar en la parte de atrás, inmediatamente detrás del motor, suele estar el modelo y el fabricante de ese ventilador. Entonces, pueden buscar repuestos a ver cuánto sale, porque tal vez les cuesta mucho más barato la GPU, le cambian los fans y ya está. Tengan en cuenta que es posible que hagan un poco de ruido, o sea, no es que tienen que ser 100% silenciosos, y una vez más puede ser que con una pequeña lubricación ya puedan resolverlo. Después, muy importante, si pueden hacerlo, hagan unos benchmarks sobre la GPU y sobre las memorias. Esto lo pueden hacer primero con 4Mark, para la GPU, y después las memorias con OCCT. Se los vamos a dejar, por supuesto, linkeados abajo. Si nunca hicieron un benchmark, no se preocupen, más allá de poder buscar 100 millones de tutoriales en la web, acá lo que tienen que ver es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, estresan la GPU y las memorias, deben ver si existen artifacts, que es un problema común hasta ahí. O sea, no es que les va a pasar siempre, ni a todas las GPUs, pero lo he visto suceder y es algo que, medio que una vez que sucede, ya no hay vuelta atrás, porque cambiar las memorias o el chip de la GPU en sí, casi imposible, les diría. Los artifacts se ven como defectos en la imagen y pueden ser simbolitos o polígonos rotos, cosas como texturas que faltan, o sea, puede ser cualquier cosa que está visiblemente muy mal y que no puede ser así. Es bastante obvio, no es que se ve en dos píxeles arriba a la izquierda, no, no, es como si tiene artifacts, ni siquiera necesitan que les defina qué es. Los van a ver y se van a dar cuenta. Ahora bien, si justo la prueban y ven artifacts antes de decidir por las dudas, actualicen los drivers, porque puede ser que sea eso. Pero si después los drivers sigue teniendo y medio que ya está. Puede ser que el sistema de refrigeración esté viejo, haya mucho polvo y demás, y que por exceso de temperatura aparezcan los artifacts, pero una vez que aparecen, vuelvo a lo mismo, ya estamos en problema. Yo no compraría bajo ningún concepto una GPU que tira artifacts, a menos que sepan exactamente lo que quieren hacer, le hacen undervolting y mantienen las temperaturas súper controladas para que no se pasa de ese valor en el cual aparentemente empieza a tirar, pero aún así es como que yo ni me molestaría. Aprovechando que están haciendo un benchmark y que la tienen bien estresada con todo el palo, escuchen la GPU a ver si hay algún ruido extraño, como de algo inflándose, algún pitido, algo que se está trabando. El pitido puede y suele ser lo que se llama el Coil Wine, que sería algo que proviene de los inductores. Y es un pitido de alta frecuencia bastante molesto que no necesariamente indica un inconveniente con la GPU ni que se está muriendo ese componente en sí. Es decir, el Coil Wine existe en GPUs, en fuentes y en muchos otros dispositivos electrónicos y es algo que a veces simplemente no se puede evitar. Puede ser por un mal diseño o porque se le diseñó así, por los componentes que tiene o lo que sea. Es aceptable hasta cierto punto o hasta lo que ustedes puedan aguantar. O sea, si no tienen paciencia para eso, chao. Entiendan obviamente que si tienen una GPU con gabinete abierto, cuando le pongan la tapa, lo más probable es que este Coil Wine desaparezca o se reduzca un montonazo. Algo también muy importante que hasta le pueden pedir a un vendedor vía internet, o sea, no tienen por qué estar presentes con la GPU en la mano. Un screenshot de lo que dice GPU-Z, que es una herramienta que nos da todas las especificaciones técnicas de lo que lee de la GPU. Esto más que nada para contrastar con la información que nos están dando a ver si realmente todo es tal cual. Es más, GPU-Z también tiene una herramienta de monitoreo de temperaturas. Y algo sobre esto que me parece muy importante destacar es que está bueno que la dejen correr por más de media hora si van a hacer un benchmark y no simplemente fijarse los primeros 10 minutos. O sea, más que nada para que esté a una temperatura de régimen y todo ya esté estable. Ahora, es muy normal que me hagan la siguiente consulta. Che, mi procesador o mi GPU está a 95 grados o está a más de tanto. Y yo leí por ahí que esto no está bien. No se queden con una cifra que leyeron en internet en general. Porque eso, lamentablemente, para el mundo de las PCs y también para las GPUs, no siempre indica algo. Es decir, puede ser que justo alguna generación de GPUs o de procesadores calienten más y que se lo aguanten. Porque por diseño calientan más y el sistema de disipación que integraron es suficiente. O tal vez pueden llevarla más de lo normal y que aguante eso durante una determinada cantidad de tiempo y puede estar bien. Es decir, no significa que si la GPU está a 95 grados ya está, está muerta o hay algo que está recontra mal. Tal vez simplemente calienta un montonazo. A lo que veo con esto es que, como les dije antes, si ya tienen en vista un modelo específico, busquen en internet a cuánto suele llegar la temperatura de ese dispositivo cuando está siendo estresado. Y eso, contrástenlo después con lo que, si pueden, están benchmarkando sobre esa GPU. Continuando a lo que, por suerte, a mí nunca me sucedió, como sí con los artifacts, hace como 10 años con una GPU y nunca más, por suerte, y que lo sacamos del video de Steve, de Gamers Nexus, tiene que ver con la frecuencia del core de la GPU. O sea, la frecuencia del núcleo. Si ven que se mantiene extremadamente estable o que baja repentinamente cuando están jugando o cuando la están estresando al palo, no confundir como cuando la tenemos en escritorio, o que realmente la GPU no se usa casi nada, es posible que la GPU esté pasando al modo seguro por un posible cortocircuito que pudo haber tenido que ver con el ensamble de la GPU en fábrica. Es un problema extraño. Como les digo, yo nunca me había enterado de esto y lo encontré por haber visto ese video, pero es algo más a tener en cuenta. Ahora bien, algunas cuestiones físicas y que tal vez son un poco más fácil de ver sin tener que probarla con un benchmark. Si pueden conectarla a una mother, verla en su setup o en el del vendedor, fíjense cómo es que engancha. Si hay sagging, que es cuando cae la GPU de un lado porque pesa tanto que el sistema no logra agarrarla como corresponde y puede ser que, por ejemplo, de este lado empiece a ser así. Y eso significa que con el tiempo podríamos ver un PCB, que es el circuito impreso en donde van montados todos los componentes, pandeado. Lo van a ver así. Y eso al mismo tiempo puede significar que el sistema de refrigeración no está haciendo el contacto correcto contra la GPU. Entonces tal vez tenemos una parte despegada y eso hace que el calor no pueda escapar y se quede ahí y la GPU pueda entrar en un modo seguro o hacer que la PC se reinicie antes de tiempo o lo que sea. Ah, y hasta también se puede doblar el heatsink fan, que es el módulo que refrigera la GPU, que es lo que está debajo. Si tienen acceso a un monitor lleven varios cables, HDMI, DisplayPort y prueben cada uno de los puertos. Revisen que no se muevan, es decir, que no estén mal soldados o que haya algo que se está moviendo de forma extraña. Al mismo tiempo revisen que no estén quemados o que no tengan un color un poco oscuro como si hubiera habido un chispazo en algún momento. Son cosas que no suelen pasar pero son cosas fáciles de ver. Al mismo tiempo, aún si no tienen experiencia ni conocimiento sobre electrónica, un vistazo rápido sobre los componentes les podría decir algo. Por ejemplo, capacitores que están mal montados o principalmente hinchados y los van a ver hinchados. Se nota. Transistores o resistores que faltan o que también están quemados. O sea, signos obvios de que hay algo que no está muy bien. Lamentablemente, los shrouds de las GPUs son tan grandes últimamente que no es tan fácil ver esto de los componentes pero bueno, intenten ver de costado como sea que puedan. Siguiendo con la inspección física pueden ver stickers. ¿Vieron esos que dicen que la garantía deja de existir si lo sacan? Y que en realidad no son tan legales. Bueno, fíjense si están colocados correctamente o si están extrañamente re-adheridos o si se despegan fácilmente. Eso puede indicar que tal vez el vendedor la abrió, cambió algo y no se los está diciendo. Y por último, pero no menos importante, la GPU está en garantía y cuánto tiempo le queda. Porque si tiene alguno que otro problemita pero que como la GPU le sale mucho más barata lo pueden mandar a arreglar y que es arreglable y todavía conviene. Llegamos entonces al punto número 3, la llapa. ¿Cómo limpiar la GPU? Esto es más o menos lo mismo que ya hemos comentado en nuestro video sobre cómo comprar una laptop usada que si justo también están buscando una laptop lo pueden ver abajo en la descripción. Antes de hacer cualquier cosa, desarmar y demás, aire comprimido o soplador manual. Le pasan el comprimido, le sacan todo el polvillo, háganlo en un lugar ventilado, no lo hagan cerca de la cara y demás porque a veces tiene mucho más de lo que parece, especialmente entre los fins o las aletas del disipador metálico. Algo importantísimo, no usen una aspiradora y no importa si abajo hay 300 comentarios diciendo yo uso la aspiradora siempre y nunca me pasó nada. Si les llega a pasar algo el día que les pase, de alguien se van a acordar. Espero que no sea de mí. Entonces, no usen aspiradora. ¿Por qué? Porque puede generar estática y puede ser que quemen algo y la GPU muera. Como me pasó a mí con una 4850, 6000 años. No por aspiradora sino por un toque con el dedo. Nunca me pasó con otra pero bueno, sucedió. Si sobre las partes plásticas del shroud de alguno de los fans de la parte de atrás del PCB o lo que sea hay alguna mancha que no sale así nomás con un pañito de microfibra pueden probar con alcohol isopropílico mis recomendaciones de 90 grados porque se evapora más rápidamente que el de 70 y pasarle despacito. No frotar demasiado porque a veces por ejemplo en polímeros pueden degradarlos un poco y que darles el brillo y o el color. Así que ojo háganlo con cuidado. Cuidado con usar hisopos porque tal vez meten uno porque no llegan a algún lugar y terminan arrancando un componente y que no necesariamente tiene que ser un transistor o un capacitor grandote sino un pequeñísimo resistor que justo cumple la función de evitar que pase algo muy importante y que hace que su GPU se ponga en un modo horrendo o que se rompa algo así que tengan esto en cuenta. Mis limpiezas generalmente se hacen a mano con cuidado y si uso hisopo tengo que saber exactamente dónde lo estoy metiendo no poniendo ahí porque no puedo ver qué es lo que pasa allá. A la hora de limpiar los ventiladores tengan en cuenta que las aspas a veces pueden ser bastante frágiles entonces ya con el aire comprimido o el soplador manual deberían estar bastante bien otra cosa si tiene pedazos de algo muy grueso pegado entonces ahí ya está limpieza manual una vez más tengan cuidado y al mismo tiempo eviten girar los fans de forma excesiva o sea esto no pasa nada pero si por alguna razón deciden usar aspirador y la ponen acá cerca como uy sí mirá como saca todo el polvillo los fans van a girar y puede ser que al generar una corriente porque estamos haciendo el proceso inverso vaya hacia la GPU y queme algo esto no es lo más normal del mundo pero puede suceder igual al quitar y colocar el disipador que generalmente consiste en cuatro tornillos o más en la parte de atrás en el backplate tengan en cuenta que la colocación debería ser realizada en diagonal o sea no un dos tres cuatro sino uno dos tres cuatro y vayan ajustándolos de a poquito o sea no manden estos dos primeros con todo el power del mundo y después estos últimos dos más que nada para poder distribuir correctamente la tensión ah y ya que estamos si van a empezar a sacar tornillos mis sugerencias que consigan un pocillo de cualquier material lo que sea para poner todos los tornillos y que no se les pierda ninguno por último cambio de pasta térmica y pads térmicos hay 10 millones de tutoriales si nunca lo hicieron pueden buscar en este video no vamos a cubrir esto en muchísimo detalle pero pueden pedirle a un amigo que tenga pasta térmica en vez de comprar todo un tubo si lo van a hacer una vez cada no sé cuánto tiempo si nunca lo hicieron sobre su GPU y ven que hay algo que no está muy bien con las temperaturas pueden probarlo o sea después de más o menos dos años es recomendable cambiarla asegúrense de sacar toda la pasta térmica primero con un paño o un papel seco sin dejar residuo ojo con el tipo de papel que utilizan si ven que quedan muchos residuos que ya no se pueden sacar sin hacer mucha fuerza prueben con algodón y alcohol ojo con no tirar las fibras del algodón y dejar pedazos ahí nunca nunca pero nunca soplar con la boca para acelerar el proceso de evaporación porque eso va a tirar todas las bacterias y todas las porquerías tienen la boca sobre la GPU y eso lo tienen que evitar justamente lo acaban de limpiar con alcohol obviamente hacerlo en ambos lugares o sea el lado que está en la GPU y el lado que está en el disipador acuérdense no poner muchísima pasta térmica no es que tienen que poner una cosa de medio kilo sino con en mi experiencia el sistema de un punto en el centro y después cuatro alrededor me ha servido bastante bien una vez más busquen tutoriales si es que necesitan ver las cantidades para más o menos darse una idea y después sobre los pads térmicos lo más importante que tienen que tener en cuenta es que tiene que tener exactamente la misma altura o sea la profundidad esta dimensión del pad tiene que ser idéntica no parecida si es un milímetro es un milímetro es medio es medio son dos son dos porque si ponen de más por ejemplo pueden hacer que el PCB se pandee por un exceso de presión o sea están haciendo demasiada fuerza de un lado ya se dobla eso puede generar alguna rotura eso obviamente lo deben evitar a veces los pads los pueden comprar ya precortados o pueden comprar una plancha y los pueden cortar a mano eso ya no tiene que ver con el espesor en sí que es la palabra que debía haber utilizado no altura ni profundidad espesor ah y ojo no utilizar pads térmicos en donde va pasta térmica es decir al chip de la GPU pasta no pad pad los van a poner normalmente sobre las memorias no se dan los vivos con esto porque al final después de toda inspección y demás ponen los pads térmicos y como que todo mal así que hasta acá llegamos con nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar una GPU usada por supuesto si esto les sirvió más allá de compartirlo con otras personas nos sirve un montonazo un comentario y un like parece que no pero realmente ayuda un montón a que crezcamos como comunidad cualquier comentario extra que puedan dar sobre tips que tal vez quedaron fuera de este video o lo que sea son siempre bienvenidos abajo obviamente con respeto y con el mayor nivel de detalle posible considerando que este video tal vez lo están viendo algunos principiantes que no están muy en tema y que necesitan saber todo esto por anticipado así que por ahora me despido soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos ¡Gracias!